Música Hoy, 20 de agosto, cumplen 14 años de vida institucional nuestros hermanos y hermanas del Servicio Nacional Aeronaval 14 años dedicados al servicio a la patria dedicados a llevar paz a las islas, llevar paz a las costas nosotros, los hombres y mujeres de proteger y servir en este aniversario de nuestros hermanos les deseamos que sigan por ese camino correcto que sigan avanzando en beneficio del país que sigan avanzando en beneficio de toda la sociedad porque al final beneficiados somos todos los que habitamos en este bello y hermoso país llamado Panamá Muchísimas gracias y feliz aniversario ¡Gracias!